Estas son las tres noticias más importantes de la semana. El gobierno confirmó la continuidad del boleto estudiantil gratuito 100% financiado por el Estado. Podrán acceder a aquellos estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios que se encuentran cursando en las localidades de Río Gallego, Caleta Olivia, Río Turbio y 28 de noviembre. Tras el acuerdo con los gremios docentes, el lunes comenzaron con normalidad las clases en toda la provincia. Desde el gobierno, destacaron que luego de 17 años se logró el inicio del ciclo electivo sin conflicto. El gobernador viajó a Puerto Madryn para participar de la cumbre con gobernadores de la Patagonia. Los mandatarios firmaron en conjunto un documento que destaca la potencialidad de la región en el marco del contexto nacional.